agatha raisin fue a la iglesia ese domingo por la mañana no recordaba haber pisado una nunca pero tenía entendido que ir a misa era una de esas cosas que se hacían en los pueblos el servicio era temprano a las ocho y media porque el vicario después debía ir a predicar a otras dos iglesias en las cercanías de carsley delante de la casa de los cummings brown vio el coche del agente griggs y una ambulancia me pregunto qué habrá ocurrido dijo la señora blocksby el señor griggs no ha contado nada espero que no le haya ocurrido nada malo al pobre señor cummings brown pues yo espero que sí contestó agatha puestos a que pase algo malo no se me ocurre nadie más oportuno y se adentró con paso firme en la penumbra de la iglesia de saint jude mientras la esposa del vicario la miraba fijamente agatha cogió un misal y un himnario y se sentó en un banco del fondo llevaba su vestido nuevo rojo y en la cabeza lucía un sombrero de paja de ala ancha negro decorado con amapolas a medida que los feligreses fueron entrando agatha se dio cuenta de que se había pasado con el atuendo todos llevaban ropa informal durante el primer himno agatha oyó el ulular de las sirenas de los coches de policía qué demonios habría pasado si hubiera muerto uno de los cummings brown no se requeriría más que la presencia de una ambulancia y el coche del policía local la iglesia era pequeña construida en el siglo 14 con delicadas vidrieras y bellos arreglos florales usaban el viejo libro de oración común de la iglesia anglicana leyeron fragmentos del antiguo testamento y del nuevo mientras agatha se revolvía en el banco pensando cómo escabullirse y salir a enterarse de qué estaba pasando cuando el vicario subió al púlpito para pronunciar el sermón toda idea de fuga se esfumó de su cabeza el reverendo alfred blocksby era un hombre pequeño y delgado de aspecto ascético pero tenía una presencia fascinante predicaba con una voz hermosa y modulada su sermón se titulaba ama a tu vecino agatha tenía la impresión de que el sermón iba dirigido a ella somos demasiado débiles e impotentes para resolver los problemas del mundo decía pero si cada uno de nosotros se comportara con sus vecinos con caridad cortesía y amabilidad la onda expansiva de nuestros actos se extendería a todas las parcelas de la vida la caridad empieza en casa agatha recordó cómo había comprado a la señora simpson para quitársela a la señora bar y se estremeció durante la comunión se quedó en su banco porque no sabía qué implicaba el ritual por fin con una sensación de alivio se unió al canto del último himno my country it is of thee y salió con impaciencia estrechando de forma somera la mano del vicario y sin escuchar sus palabras de bienvenida al pueblo porque no podía apartar la mirada de los coches de policía de delante de la casa de los cummings brown el agente gris estaba de servicio y apostado en la calle eludía todas las preguntas con un tranquilo ahora no puedo decir nada se lo aseguro agatha volvió despacio a casa desayunó cogió una novela de misterio de agatha christie e intentó leer pero no podía concentrarse en las palabras qué importaban los misterios de ficción cuando había uno real en el pueblo y si la señora cummings brown le había asestado un golpe con el atizador en su cabezota puntiaguda dejó el libro y se acercó al red lion el local hervía de rumores y conjeturas agatha se encontró en medio de un grupo de vecinos que hablaban con entusiasmo de la muerte le decepcionó enterarse de que el señor cummings brown tenía la presión alta pero no puede haber sido por causas naturales se quejó agatha con todos esos coches de policía bueno en gloucestershire nos gusta hacer las cosas bien dijo un hombre corpulento no es como en lunon donde caen como moscas cada dos por tres esta ronda es mía qué está tomando señora raising agatha pidió un gin tonic era muy agradable estar en el centro de aquel grupo tan acogedor cuando el pub cerró las puertas a las dos de la tarde agatha volvió a casa un tanto achispada la suma del denso aire de los cotswolds y la gran cantidad de alcohol que había tomado raro en ella hizo que se quedara dormida y y y y y y Gracias por ver el video.